Primero agradecer al presidente Raúl, al director deportivo David y al Mister por la confianza depositada en mí. Espero que en el campo lo pueda aprovechar. La verdad que muy contento por el recibimiento del equipo, de los jugadores, de las amistades que he hecho ya con muchos y bueno también ayuda el nuevo fichar de Pío Bacari que yo lo conozco del año pasado y muy bien. Es bien Durilla pero bueno, el Mister lo que nos pide que es intensidad, robar arriba, cerca de su área y porque así estamos más cerca y podemos hacer el gol más fácil. Pues muy bien, muy convencido de empezar ya aquí con nuestra gente a tope para sacar los tres primeros puntos. Los partidos de casa tienen que ser siempre más tres porque si no es muy difícil. Yo conozco esta liga y ningún rival es débil. Vamos a pensar primero en cada partido pero nosotros tenemos la idea de ascender lo más rápido posible y esa es nuestra idea, ganar cada partido y ascender lo más pronto posible. Que esté convencida de nosotros que vamos a dar 100% y que nada, que confíe en nosotros.